Las señales de su venida se están cumpliendo y porque la invitación aún está abierta para salvación. Este es el programa Te estoy llamando con el evangelista Jesús Nieves y dijo Jesús, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ya con ustedes, el evangelista Jesús Nieves. El evangelista Jesús Nieves Ese monte es mío, nadie me lo quitará. Oye Satanás, vente de ahí. Oye Satanás, vente de ahí. Los hijos de Dios, vienen contra ti. Es en el nombre de Jesús. Ese monte es mío, ese monte es mío, nadie me lo quitará. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Es en el nombre de Jesús que tú te tienes que ir. Es en el nombre de Jesús que tú te tienes que ir. Caleb, hablo con Josué y digo lo que sentía. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Él me dio ese monte, él me dio ese monte, lo que Dios me dio, no me lo vas a quitar, porque ese monte es mío, ese monte es mío, Lógica te lo podrán, quitarme la bendición, fuera del monte, fuera, 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 fuera del monte, fuera, fuera, ese monte es mío, ese monte es mío, Fuera del monte, fuera, 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 oye Satanás, vete de ahí, oye Satanás, vete de ahí, los cielos de Dios vienen contra ti, los cielos de Dios vienen contra ti, Y ese monte es mío, ese monte es mío, ese monte es mío, ese monte es mío, oye Satanás, vete de ahí, los cielos de Dios vienen contra ti, Los cielos de Dios vienen contra ti, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre de Jesús, que tú también has peído, es en el nombre Que tú te empiezas a seguir Que tú te empiezas a seguir Lo que Dios te dio Tú me lo vas a vivir Lo que Dios te dio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, mi alma te adora, Señor Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora Eres grande, eres grande y poderoso, Jehová de la gloria Eres grande, eres grande, eres grande, aleluya Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios, aleluya Poderoso, poderoso, en victoria, en victoria Con el Cristo de la gloria Comparte esta bendición, amado Estamos en vivo y a todo color A través de impactandoalmundo.com En tu emisora, aleluya Y tu programa te estoy llamando como todos los miércoles Aleluya, a este horario estamos en victoria Riega la voz, comparte esta bendición Vamos a estar predicando bajo el tema Mi alma adora a Dios Y Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Comparte esta bendición Riega la voz Sabemos que Dios Habrá muchas cosas lindas por esta palabra que vamos hoy a transmitir para la gloria de Dios Estamos en victoria, amado Estamos gozosos de las cosas lindas ¿Verdad? Que Dios hizo, hace y la que va a hacer Y estamos a través de Facebook Live Comparte esta bendición Estamos a través en vivo de Facebook Live por impactandoalmundo.com En tu programa te estoy llamando, amado Y hay una palabra poderosa que queremos hoy compartir Bajo el tema Si Dios te lo dio ¿Quién? 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 ¿Quién te quitará la bendición? ¿Quién te quitará? ¿Y quién se pondrá ahí hoy al frente? Para no que tú recibas lo que Dios te prometió Tú comparte la bendición Tú no seas alguien, una persona que necesita palabras de restauración Palabras, ¿verdad? Que levante, que está caído Comparte por mensajes de texto Guasó, estamos más que gozoso Alegre, amado Por las cosas lindas Dios bendiga a Ivonne Maldonado Los que están por Facebook Live Vamos a saludar los que están por Facebook Live A Wanda Martínez Que está conectada también por Facebook Live Comparte esta bendición Aleluya Por cada red de sociales Sabemos que Dios va a hacer cosas lindas, hermosas Para la gloria de Dios Primeramente saludamos ¿Verdad? Saluda a mi esposa Que está al frente mío Alma mía, adora a Dios También a mi pastor Mi pastor Melvin La pastora Olga Santiago Mi pastor en la iglesia Pentecostal Luz de Cristo Acá en Richmond, Virginia Donde lo congregamos Aleluya Y hay varias fiestas Pentecostal, amado Aquí en Virginia En Virginia está bajo el fuego Pentecostal, alábalo Hay un retiro de damas Hay un congreso de caballeros Estamos en Victoria Lo que Dios está haciendo Algo bien lindo Para la gloria de Dios Y el viernes Este viernes salimos para Georgia Si Dios permite Estaremos en Georgia Este viernes En el quinto aniversario Iglesia de Santidad Allá Los pastores Martínez Estaremos allá Predicando la palabra Viernes, hoy domingo En Georgia Para que usted ore por nosotros Para que usted ¿Verdad? Ahora interceda Para que Dios salve las almas Para que Dios haga cosas lindas De hermosa en Georgia Para la gloria Aleluya Y bendición de las almas Y para la gloria de Cristo Amado Porque la gloria Siempre es de Dios Saludo a Yarisa Sánchez El pastor allá en Puerto Rico Aleluya Lo queremos mucho A Yarisa Sánchez A su esposo pastor Que la vamos un montón También saludo a José C. Trejón Bendición Bendiciones Amén Te bendiga También a Sujeli Granizo Dice Bendiciones Saludos desde el Bronx, New York Te bendiga A Sujeli También Los que están a través Por el Facebook Live Saludamos a Yadira Figueroa Santo Pido oración Por mi matrimonio Javier Que está decaído Y pido que Dios Restaure Su vida Pues mira Yadira Esta palabra Aleluya Yo sé que Dios va a administrar Tu vida con esta palabra Poderosa Voz el tema Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Escucha esta palabra Comparte esta bendición Una palabra que me ministró Mi vida Y estamos más que gozoso Para la gloria de Dios Aleluya Y estamos en victoria Amado Estamos en victoria La iglesia Pentecostal Luz de Cristo En Virginia Está en victoria Cosas lindas Dios está haciendo Saludos también A mi hermana Presidenta El emisor Impactando al mundo A Vilmaria Ya que está en los controles En Puerto Rico Saludamos a cada evangelista Cada pastor Cada ministerio Cada iglesia Y a los que van A los que van a ver Este programa grabado Será de bendición Para tu vida Vamos para la palabra Vamos para la palabra En el nombre de Jesús Para aprovechar el tiempo Una palabra poderosa Voz el tema Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Es el tema De esta noche Repito Si Dios te lo dio O si Dios te prometió O si Dios te lo dijo ¿Quién te quitará? Aleluya Esa bendición Que viene de camino Pero usted comparte Esta bendición Para la gloria de Dios Sabemos que será De bendición Vamos para la palabra Vamos para la palabra Para aprovechar el tiempo De esta bendición Linda y hermosa Vamos a buscar la Biblia En números Números Capítulo 13 Versículo 30 Repito Número Capítulo 13 Versículo 30 Esta es la palabra De esta noche Comparte esta bendición Para la gloria de Dios Repito Número Capítulo 13 Versículo 30 Número 13 Versículo 30 Leo la palabra Y mi madre Me pone ese corazón A fondo Aleluya Cuando termine Leer la palabra Y así empezamos A exponer este mensaje A ver el tema Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Número Capítulo 13 Versículo 30 La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre, del Hijo Y la participación Del Espíritu Santo La iglesia dice Entonces Calé hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos Luego Y tomemos posesión De ella Porque más podremos Nosotros Que ellos Lo voy a repetir Entonces Calé hizo callar Al pueblo A veces tú tienes que hacerle Callar a mucha gente Alábalo E hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos Luego Y tomemos posesión De ella Porque más podremos Nosotros Que ellos Padre yo vengo Ante tu presencia Espíritu Santo Se estuvo obrando Con esta palabra Señor Se estuvo obrando Tú Señor Con este mensaje Tú ministra Al pueblo Como ministra Hasta mi vida Reconociendo Señor Que hay gente Y personas Que necesitan Esta palabra Señor Te pido Que Señor Que tú Imparta Ánimo espiritual Que tú Imparta Fortaleza Imparte Señor Esa unción Fresca Que viene Del cielo Señor Padre Padre te pido Que seas tú Obrando Gracias Espíritu Santo Como yo siempre Le digo A usted Señor Usted es el Predicador De predicadores Usted es el Pastor De pastores Usted es el Evangelista De evangelistas Y no hay nadie Que predique Como usted Padre te pido En el nombre De Jesús Que seas tú Obrando En el nombre De Cristo Amén Amén Súbame esa Alabanza Ese corazón Vilmari Y volvemos Con este mensaje Bajo el tema Si Dios te lo dio Quien te lo quitará Por impactandoelmundo.com Súbelo Y así empezamos Este mensaje Abro como sube Y digo Lo que sentía Jehová Es mi fortaleza Como en aquellos días Jehová Es mi fortaleza Como en aquellos días Él me dio ese monte 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 Lo que Dios me dio No me lo vas a quitar Lo que Dios me dio No me lo vas a quitar Porque ese monte es mío Porque ese monte es mío Porque ese monte es mío Él me lo quitará Porque ese monte es mío Porque ese monte es mío Porque ese monte es mío Él me lo quitará Lo gigante lo podrá Quítame la bendición Lo gigante lo podrá Quítame la bendición Fuera del monte, ese monte es mío Fuera del monte, fuera, fuera Fuera del monte, fuera, fuera Oye Satanás, vete de ahí Oye Satanás, vete de ahí Los invalidios vienen contra ti Tienen contra ti Y ese monte es mío Ese monte es mío Ese monte es mío Nadie va a servir, ese monte es mío Oye Satanás, vete de ahí Oye, Satanás, préndeme ahí Los hijos de Dios, lléneos de ti Perfecto, aleluya Qué lindo Dios, qué lindo Dios Qué lindo Dios Qué lindo Dios, mi alma te adora, Señor Vamos al tema Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Lo voy a repetir Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Es el tema de esta noche Sabemos que será de bendición Para tu vida y para mi vida Escucha bien Cuando yo leo esta palabra Ayudió primeramente La misión de doce espías Donde Jehová habló a Moisés diciendo Envía a tu hombre Hombre para reconocer la tierra de Canaán La cual yo doy al ocio de Israel De cada tribu Una tierra donde fluye leche y miel Una tierra de bendición Cuando ellos subieron Y reconocieron la tierra Del desierto Subieron, vieron lo que estaba allí Alma mía, adora a Dios Y el veinticinco dice Y volvieron de reconocer la tierra Al fin de cuarenta días Y anduvieron Y vinieron a Moisés y Aarón Y a toda la congregación De los ocio de Israel En el desierto de Parán En Cade Y dieron información a ellos Y a toda la congregación Y les mostraron el fruto De la tierra El veintisiete dice Y le contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra La cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Más el pueblo Ahora Más el pueblo que habita Aquella tierra Es fuerte Nosotros subimos a la tierra De Canaán Vimos los frutos Una tierra bendecida Una tierra donde Fluye leche y miel Pero hay algo Los que habitan allí Los que habitan Esa tierra Alma mía, adora a Dios Son hombres Aleluya Fuerte Y la ciudad es muy grande Y fortificada O sea Te estoy diciendo Más el pueblo que habita allí Son fuertes Y para colmo Aleluya Las ciudades muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí A los hijos De Anak Cuando yo leí esto Los ciudadanos ¿Quién eran los hijos de Anak? Los ciudadanos Eran personas Gigantes Eran Personas Aleluya Gigantes De estatura Y había Alma mía, adora a Dios Un refrán En la misma Biblia Había un refrán En Israel Que decía Y lo está en Deuteronomio Capítulo 9 Versículo dice ¿Quién se sostendrá Delante de los ciudadanos Había un refrán Escucha bien Había un refrán De Deuteronomio Capítulo 9 Versículo Que ese refrán decía ¿Quién se sostendrá Delante de los hijos de Anak? Todo el mundo Conocía Quien eran los ciudadanos Eran tres Esos hijos eran grandes Eran fuertes Eran poderosos Eran Aleluya Intocables Humanamente En nombre de estos tres Aleluya Gigantes Era Sesay Aiman Aiman Y tal Tres gigantes Y había un refrán Que decía ¿Quién se sostendrá En otra palabra? ¿Quién vencerá A estos hijos? O sea Esto viene De Deuteronomio A un refrán Diciendo Entrar para Canaán Va a ser difícil Entrar para esa tierra Va a ser imposible Porque esos gigantes Están fuertes Nadie había podido Entrar por allí Pero escucha bien El 29 Dice Oposición Dificultades En otra palabra Están diciendo Nosotros no podemos Conquistar esa tierra Nosotros Es imposible Entrar a esa tierra Es imposible Entrar Porque primeramente El pueblo Que vive allí El pueblo Que está allí Es un pueblo fuerte Segundo No solamente fuerte Esa ciudad Es grande Y fortificada Y para colmo Están los tres Hijos de Anak Está imposible Entrar por ahí Estás imposible Hay una tierra Que fluye Está buena Y bendición Pero humanamente Es imposible Pero siempre hay uno Que está en el espíritu Siempre hay uno Que mira más allá Siempre hay uno Que le crea a Dios Y el versículo 30 Dice Entonces Calé Hizo callar al pueblo Hizo callar al pueblo Escuchó bien Delante de Moisés Y dijo Subamos O sea Hay momentos Donde apaga fe Tú tienes que callarle la boca Gente que dice Tú no puedes Gente Personas que dicen No se va a lograr Él no volverá Él seguirá por allá Con otras mujeres Él Tu esposa No volverá O sea Hay momentos Donde hay personas Que no te imparten fe No te imparten Aleluya Esa autoridad del espíritu Son personas Son personas Como los bomberos Que apagan el fuego O sea Son personas Mamiador a Dios Que no tienen esa fe Están diciendo lo contrario No podemos Hay gigantes Pero hay un Calé El Calé me gustó Porque Calé dijo Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Estaba el líder ahí Moisés Y Calé dijo Cállase en la boca Cállase en la boca Dijo Calé Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión Y tomemos posesión De ella Escucha bien Está diciendo Porque más podemos nosotros Que ellos Calé dijo No, no Cállase en la boca Y vamos a subir Y vamos a tener posesión De esta tierra ¿Por qué? Porque más podemos nosotros Que ellos Escucha esto Más los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo No se puede Calé Eso está difícil Y dice la Biblia No yo Más los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra el pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Son más fuertes Que nosotros Y hablaron mal Entre los ojos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos Para conocerla Es tierra que traga A sus moradores Mira Mira esto Están diciendo Esa tierra imposible Para allá Esa tierra Trae a sus moradores Imposible Y todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres De grande estatura Nosotros vimos Reconocimos La tierra está bellísima Pero los que viven allí Son de grande estatura Escucha bien También vimos Mira el 30 Tres lo que dice También vimos allí Allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Hay raza de los gigantes Escucha bien Raza de los gigantes Y éramos nosotros Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langosta Y así le parecíamos A ellos Ellos dijeron Nosotros Amos langosta A frente de ellos Y ellos lo saben Si vamos para allá Vamos a perder Pero voy con calma Amado Amado Porque cuando yo Empiezo a leer Esta palabra Y empiezo Aleluya A escudriñarla Me gusta Era imposible Imposible Humanamente Entrar a esa tierra Pero sabes que En el principio Dios le dio Esa tierra a Israel Dios le dio Esa tierra va a ser tuya O sea Dios estaba prometiendo Una tierra a Israel Y la pregunta es Si Dios te dio algo ¿Quién te lo quitará? Fue Dios que le dijo Esta tierra va a ser tuya Esta tierra va a ser tuya La pregunta es ¿Quién te lo quitará? ¿Quién te va a quitar Lo que Dios te prometió? Aunque vea la oposición Aunque vea Que es imposible Aunque vea Vea los gigantes La pregunta es ¿Quién te quitará Lo que Dios Te dio Pero escucha bien Voy con calma Voy con calma Me gusta esto ¿Sabe por qué? Porque Número 14 Número 14 Versículo 10 Dice Entonces Escucha esto Nueve Por tanto No seas rebelde Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esta tierra Porque nosotros Lo comeremos Como pan Mira para allá Mira como Calé Empezó a hablar Calé empezó a hablar Voy para el 6 Voy para el 6 Dice Y Josué Hijo de Nun Y Calé Hijo de Jefone Que eran de los que Habían reconocido la tierra Rompieron su vestido Y hablaron a toda la congregación De los hijos israel Diciendo La tierra por donde pasamos Para conocerla Es tierra en gran manera Buena O sea Los que estaban sin fe Estaban mirando la oposición Las dificultades Pero Josué y Calé decían La tierra es buena No estaban mirando los gigantes No estaban mirando Que había gigantes Donde había sido fortificada Ellos dijeron La tierra es buena Josué dijo Esta tierra es buena No solamente eso Y mira el 8 Dice Si Jehová se agrade de nosotros Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Mira el 9 Por tanto No se es rebelde contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros lo comeremos como pan Está diciendo Nosotros vamos a entrar a esta tierra Y nos vamos a comer a estos gigantes como pan Necesitamos gente así que diga No, no Los gigantes no van a poder No van a poder con mi esposo Los gigantes no van a poder En contra de mi matrimonio Los gigantes se van a ir Porque yo me voy a levantar Y me lo voy a comer como pan Al ábalo Escucha esto Pero no solamente eso Escucha esto Su amparo Se ha apartado de ello Y con nosotros está Jehová Josué y Calé dijero ¿Sabes qué? Con nosotros está Jehová No los temáis Y mira el 10 Mira el 10 Entonces toda la multitud Habló de apedrearlo Mira esto Mira es imposible Josué y Calé diciendo Nosotros podemos Jehová está con nosotros Nos vamos a comer como pan A estos gigantes Pero mira la congregación Dice la Biblia Entonces toda la multitud Habló de apedrearlo Diciendo Vamos a apedrearlo Están locos Vamos a apedrearlo Vamos a matarlo Estos dos Están haciendo algo En contra de nuestra vida No Vamos a apedrearlo Pero mira lo que dice la Biblia Mira lo que dice la Biblia Pero la gloria de Jehová Se mostró Ahora tú se pones bueno ¿Sabes qué? Cuando tú dices Lo imposible Humanamente En Dios se hace posible Hay gente Que te van a apedrear Hay gente Que tiene la piedra ya Para tomártela Para tirártela Pero dice la Biblia Que la gloria Que la gloria Que la gloria Que la gloria de Jehová Se mostró En el tabernáculo de reunión Y todo lo seó de Israel Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me irrita este pueblo? Dios dijo Ya me tienen irritado Si yo te dije algo Si yo te voy a dar algo Yo te lo voy a dar Pero tu falta de fe Está irritando a Dios Tu incredulidad Está irritando a Dios Hay gente que dice Imposible No se puede Pues ¿Sabes qué? Si Dios te lo dio Dime ¿Quién te lo quitará? Porque tu falta de fe Está irritando al cielo Mi alma te adora Espíritu Santo Tu incredulidad Está irritando a Dios El mismo Dios dijo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me ha de irritar este pueblo Mira esto Mira la otra pregunta Que hace Dios, Lucy La otra pregunta Que hace Dios dice ¿Hasta cuándo no me creerán? No me creen Yo estoy diciendo ¿Hasta cuándo no me creerán? Me irritan Y pa colmo No me creen Alábalo ¿Hasta cuándo no me creerán? Escucha esto El mismo Dios hablando Esto no fue No, ni Moisés Fue el mismo Dios hablando Diciendo ¿Hasta cuándo no me creerán? Y mira lo que dice Dios ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales Que he hecho En medio de ellos Yo estoy diciendo Con todas las señales Que yo le he hecho En medio de ellos Ahora no me creen Desde que Dios Llamó a Abraham Le prometió esa tierra Esto viene del principio Desde Génesis ¿Sabes qué? Los creyentes Debemos mantenernos fiel Nosotros Hay que mantenernos fiel Josué y Calé Ahí ya pudieron ver La tierra Porque sabía Que Dios Se lo había Prometido Habiendo Diciendo Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Aunque vea lo que vea Yo le creo a Dios Y mi fe Aleluya Va a alegrar a Dios Pero tu falta de fe Está Inritando A Dios Alábalo O sea Josué y Calé No Josué y Calé Dijeron Vamos a ver la tierra Porque ellos Sabían que Dios Lo había prometido Se quedaron En el desierto Pero muchos de ellos Se quedaron en el desierto Porque no creyeron Hay gente Que se van a morir En el desierto Porque no creen Hay gente Que se van a caer En el desierto Y no van a ver La promesa Porque no creen Yo voy a hablar Esta noche Con gente Que digan Yo le creo a Dios Que no se quejan Alábalo Me estoy gozando Que no se quejan Que digan No, no Esa tierra es mía Y Dios Mira El mismo Dios diciendo Sigue Esto está bueno El mismo Dios diciendo Aleluya Yo le he hecho Muchas señales A ellos Y no me creen Con todas las señales Que yo he hecho En medio de ellos Y todavía no me creen Te pregunto ¿Cuántas señales Dios ha hecho en ti? Dime, dime, dime Entre tú y yo ¿Cuántas señales ¿Cuántas señales Dios ha hecho en ti? Piensa ¿Cuántas señales Portentoso Poderosa Dios ha hecho en tu vida Y ahora Con esa situación Que tú estás pasando Estás diciendo No se va a poder Estos tres gigantes Están ahí No, no, no Dios está diciendo ¿Hasta cuándo No me va a creer? ¿Hasta cuándo No me creerán? Con todas las señales Que te he hecho a ti Muchacho Mujer ¿Por qué no me crees? Porque lo que Dios promete ¿Quién? ¿Quién te lo quitará? Eres tú mismo Que te lo voy a quitar Eres tú mismo Por no creer Mi alma te adora Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios ¿Sabes qué? A mí no me importa Dios me la prometió Y no me importa Lo que estoy viendo En mi familia No me importa Lo que estoy viendo En mis hijos Dios me prometió Y no me importa Lo que veo En mi familia Aunque vean gigantes Hay que decirle Ese monte es mío Aunque vea la oposición Tú tienes que decir Cómo cale Ese monte es mío Ese Sube, sube Ese coro Ese monte es mío Sube, súbelo Levanta la mano Y dile Ese monte es mío Ese monte es mío Súbelo mi madre Ese monte es mío Que lindo Dios Que lindo Dios Que lindo Dios Ese monte es mío Ese monte es mío Eso es No podrán quitarte la bendición No podrán No podrán No podrán No podrán Escuche esto Josué 14 Pasaron los tiempos Pasaron los días Los meses Pero algo me llama la atención Amado Que Calé dijo algo Calé dijo algo Que impactó Al infierno Impactó La oposición Escucha bien Josué Josué Capítulo 14 Pasaron los tiempos Pero todavía la promesa Estaba vigente Escucha bien Pasaron los días Los meses Pero todavía la promesa De Dios Estaba vigente Yo no sé cuánto tiempo Ha pasado En tu vida No sé cuántos años Ha pasado Pero quiero decirte algo La promesa de Dios No ha caducado La promesa de Dios No tiene fecha de expiración Ahora va La promesa de Dios Solamente Se paraliza Por culpa No del diablo Por culpa tuya Por culpa A veces le echamos la culpa Al diablo Al infierno Pero a veces por culpa De nosotros mismos Que se paralizan Las cosas de Dios No está ahí Pero está paralizado Hay que seguir peleando La batalla ¿Pero qué pasó en Josué? Josué capítulo 14 Vaya conmigo por favor Josué capítulo 14 Versículo de 6 al 12 Mira lo que sucedió ahí Había una promesa Donde ese monte de Canaán Iba a ser de la propiedad de Calé Propiedad de Israel Había una promesa Pasaron los tiempos Pasaron como 40 años Si no me equivoco Alábalo Pasaron años Años Pero la promesa estaba ahí ¿Qué Dios te ha prometido? Dime Y el tema de esta noche Lo que Dios te ha prometido ¿Quién te lo quitará? Eres tú mismo Que te lo dejas quitar Por tu actitud Eres tú mismo Que se paraliza las cosas Porque no creen en Dios La pregunta es ¿Quién te lo quitará? Pasaron años Pero la promesa decía Que ese monte Era de Israel Pasaron los años Pero la promesa dice Que tus hijos Cantarán a Dios Pasaron los años Pero la promesa dice Que tu hijo Será predicador Alábalo Pasaron los años Pero la promesa dice Que tu hija Será predicadora Pasaron los años Pero la promesa dice Que tú serás sana De ese cáncer Alábalo Tú serás sana De ese diabetes Yo no sé Pasaron los años Pero la promesa dice Que Dios te bautizará Con espíritu santo y fuego Alábalo Tú estás bueno 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 Yo no sé A mí no me importa Lo que yo vea A mí no me interesa La posición Lo que a mí me importa Es que la promesa Está siendo estruendo En mi corazón La promesa Está siendo estruendo En el infierno Y yo me voy a meter ahí A la amas Yo me voy a meter ahí Diciéndolo Para afuera los gigantes A mí me habló un gigante El poderoso El poderoso gigante Se me habló A mí no me importan Los tres gigantes de nada A mí me importa El único gigante Que se llama Cristo Que me dijo Tú tendrás la victoria Yo voy a hacerlo Pero crees en mí Crees en mí No te he dicho Que si crees Verá mi gloria Dios mío No grites mucho Jesús Dios no es sordo Pero tampoco es nervioso Grámalo Oye ¿sabes qué? No te he dicho Que si crees Verá mi gloria Mi alma te adora ¿Quién me lo quitará? Pasarán los años Pasarán los años Pero la promesa Sigue vigente Sigue vigente Sigue vigente La promesa Dios mío Dios está hablando Dios está hablando Aquí Hay gente Que Dios le está Impartiendo fe Hay gente En esta hora En esta noche Que Dios está Impartiendo autoridad Diciendo ¿Qué yo hago Llorando aquí Por lo imposible? ¿Qué yo hago Tirada aquí Diciendo No Tú tienes que levantarte Porque tú Tienes que decir Al diablo Diablo infierno Lo que Dios Me prometió ¿Quién me lo quitará? Esa es propiedad De Dios Y propiedad mía Lábalo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Pasaron los años Lo que Dios me dio Nadie me lo va a quitar Oye Satanás Vete de ahí Los hijos de Dios Vienen contra ti Ese monte es mío Nadie me lo quitará Oye Satanás Vete de ahí Vive Dios, vive Dios, amén Amado Es que el gigante no quiere que te mense ese de eso, eso, eh Sí, ya estamos en victoria Escucha esto Eso fue la movida que me di ahí, alábalo ¿Qué pasó en Josué capítulo 14? Josué capítulo 14 Charlito, venía Charlín, se fue el audio pero volvió, alábalo Josué capítulo 14, versículo 6 Vaya conmigo, vaya conmigo, vaya conmigo, vaya conmigo, vaya conmigo a la palabra Yo quiero que usted lee esta palabra conmigo, por favor Lee la palabra, lee la Biblia, ábrela Que estoy con este mensaje, aleluya, estoy quemándome aquí ¿Por qué? Porque el enemigo está enojado El enemigo no quiere que tú recibas esa fe inquebrantable Pues el tema, si Dios te lo dio, ¿quién te lo quitará? Escucha bien Josué 14, versículo 6 ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y los hijos de Judá Vinieron a Josué en Gilgal Y Calé, mira quién estaba ahí, Calé Y Calé, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés Esto está bueno ahora Josué, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés Varón de Dios en Cade, tocante a mí y a ti Está bueno, ¿verdad, pastora? Escucha bien, Calé estaba diciendo a Josué Recuerda, Josué se te olvidó, Josué Estamos ahora, aleluya Estamos como una oposición Pero se te olvidó lo que Dios nos dijo a los dos A mí se quiere recordarte las cosas de la promesa que Dios te ha dicho a ti hace años atrás ¿Sabes qué sí? Y Calé le dijo a Josué Oye, Josué Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés Varón de Dios en Cade, tocante a mí y a ti Tú sabes lo que Dios habló Ahora mira, mira, mira esto, mira esto El 7 dice Yo era de edad de 40 años Ahora está bueno esto Cuando Dios me prometió este monte Yo tenía 40 años Pero ahora Calé tenía 80 O sea, pasaron 40 años y todavía no estaba la promesa en las manos de Calé Ahora, escucha bien Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cade a Barnea a reconocer la tierra Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón O sea, Calé le dijo lo que le sentía en el corazón Porque Dios habló a Calé en el corazón Porque Dios le habla al hombre al corazón Porque lo que Dios, ¿qué dice la Biblia? Lo que, ¿dónde mana la vida? Del corazón mana la vida Guardas todas las cosas, pero también guardas tu corazón Si le meto por el corazón, no terminamos el mensaje Lo que yo sentí en mi corazón Se lo dije a Moisés Pero escucha bien El 8 Y mis hermanos Los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer el corazón del pueblo Uno Le dio a Moisés que hay victoria Pero la multitud Le hicieron desfallecer el corazón del pueblo Siempre la multitud va en contra del uno Que está peleando la batalla Escucha bien Dice la Biblia Y mis hermanos Mis hermanos No era cualquiera Mis hermanos Hay hermanos que están cercanos a tuyo Que son apagafuegos Que te dicen fanáticos Emocionalistas A mí no me importa Si esta emoción me hizo libre 14 años Déjame con esta emoción Alábalo Si este fanatismo me hizo libre Pues déjame con este fanatismo Porque llevo 14 años Y esta emoción no se me ha quitado Ser emoción Es la unción Es la unción Se metió la unción Alábalo En mis venas Y no se me ha quitado Alábalo Si yo soy fanático de Cristo Claro que si Claro Ese es mi ídolo Ese es mi ídolo Cristo Ahora escucha bien Escucha bien Y mis hermanos Los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo Pero yo Cumplí siguiendo a Jehová Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios La multitud no cumplió Pero yo cumplí A llevar lo que Dios Puesto a mi corazón Pero yo cumplí Entonces Moisés Juró diciendo Ciertamente La tierra que hoy yo Tu pie será para ti Moisés le dijo a Calés La tierra que tú pises Será para ti Y que sería Todo lo que pisar en vuestros pies Será de nosotros Ahora Escucha bien Y para tus hijos Herencia perpetua Porque Dios piensa en la familia Dios piensa en tus hijos Es una herencia perpetua ¿Qué es perpetua? Algo para siempre O sea Mira que Que gran promesa Hay días que tenemos Que más que bendición Es la salvación De nuestras almas Escucha bien Ahora mira Mira esto Mira esto Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová mi Dios Mira el 10 Ahora bien Jehová me ha hecho vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo O sea que tenía 85 Calés tenía 85 años ahí Dios le dio la promesa A los 40 años Pasaron 45 años Tenía 85 años Calés Desde el tiempo Que Jehová habló Esta palabra Moisés Cuando ahora Andaba por el desierto Y ahora es aquí Escucha esto Y ahora es aquí Hoy yo soy de edad De 85 años Esta promesa Dios me la dio A los 40 años Ahora han pasado 45 años Y ahora tengo 85 años de edad Y mira el 11 Mira el 11 Lo que dice el 11 Todavía Estoy tan fuerte Como el día Que Moisés me envió Pasaron los años Pero todavía Tengo esa fuerza Pasaron los años Pero todavía Estoy confiando Pasaron los años Pero todavía Estoy esperando Esperando Tengo la misma Fuerza de fe Tengo la misma Fuerza inquebrantable Han pasado 45 años Tengo 85 años Pero todavía Estoy tan fuerte Como el día Que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza? Entonces Tal es ahora Mi fuerza Para la guerra Hay guerra Esa promesa Esa promesa Que Dios te dio Hay que guerrearla Dios te promete Pero tú tienes que Guerrear Ahora Escucha bien Y para salir Y para entrar Ahora mira el 12 Dame pues Ahora este monte Este monte Me pertenece Moisés Dame este monte De cual habló Jehová Aquel día Porque tú oíste Tú oíste Josué En aquel día Que los anaseos Están allí Y que hay ciudades Grandes Y fortificadas Fortificadas Quizás Jehová Estará conmigo Y los echaré Como Jehová Lo ha dicho Y mira el 13 Y Josué Entonces Le bendijo Y dio a Calé Hijo de Sefón Y Hebrón Por herencia Y mira el 14 Por tanto Por tanto Como dice mi hermana Joy Santo Las promesas de Dios No caducan Jamás No caducan No caducan Mire el 14 Por tanto Hebrón Vino a ser heredad De Calé Hijo de Sefón Se deseó Hasta hoy Por cuanto había seguido Cumplidamente Jehová Dios de Israel Más El nombre de Hebrón Fue Antes Kiriatal Porque Alba Fue Hombre grande Este lo naceó Y la tierra Descansó De la guerra ¿Sabes qué amado? Cuando yo leo Esta palabra Y voy Para Josué Capítulo 15 Versículo 14 Me llama la atención Y estoy terminando Josué 15 14 ¿Qué dice? Josué 15 14 Dice Y Calé Echó de allí A los tres hijos de Anak ¿A quién? A Sesay A Iman Tamay Hijo de Anak O sea Lo echó La palabra De Chalé Para afuera Ahí está El cumplimiento De la promesa En Josué Empezamos el número Pasarán los años Y miren Josué El libro de Josué Está cumplida La promesa Josué 15 Versículo 14 Y Calé Echó de allí A los tres hijos de Anak Sesay A Iman Tamay Hijo de Anak ¿Sabes qué? Lo que Dios te prometió ¿Quién te lo quitará? ¿Eh? Como dijo mi pastora Aquí el secreto es Permanecer Fiel Fiel a Dios Fiel a la promesa Hay que permanecer Fiel La pregunta es esta noche ¿Tú has permanecido fiel? La pregunta de esta noche ¿Tú eres fiel a la palabra? La pregunta de esta noche ¿Tú eres fiel a la sana doctrina? La pregunta de esta noche ¿Tú eres fiel a la palabra Como usted escrita Que te critiquen Que te señalen Que te difamen ¿Tú eres fiel a Dios O a los hombres? Porque Pablo dijo Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres La pregunta de esta noche Él conquistó esta tierra Porque aunque pasaron los años La fidelidad Estaba Con Calé Pasaron los años Pero él se mantuvo Fiel La palabra fiel Es apegado A la promesa Apegado a lo que Dios Habló Que Dios te ha hablado A ti Que Dios me ha hablado A mí Pues yo me mantengo fiel Hay cosas en mi vida Que se han cumplido Hay cosas en mi vida Que se han cumplido Al pie de la letra Y hay cosas Que no se han cumplido Y esas cosas Yo las voy a ver Porque me estoy Manteniendo Que fiel La palabra Aquí El secreto Es fidelidad 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 La pregunta Aquí La fidelidad Te estás manteniendo fiel Aunque ve la oposición O si eres Como las aguas De la mal Que vienen y van Eres ambivalente Porque hay mucha gente Ambivalente Si Dios me habló Pero nada más Ayudarle a Dios En esto Y ahí meten todo Y es un error grande Lo que Dios te habló Espera porque viene ¿Quién te quitará ese monte? El monte tipifica hoy Tu salud El monte tipifica hoy Tus hijos El monte tipifica hoy Tu ministerio El monte tipifica hoy Los dones que Dios te habló Que te iba a dar El monte tipifica Cosas espirituales De altura El monte tipifica Cosas que tú anhelas Cosas que tú amas El monte tipifica Los secretos con Dios La pregunta de esta hora ¿Quién te va a quitar ese monte? Pasaron 45 años Calé estuvo ahí fiel 45 años Pero esperando 45 años Pero esperando En la fidelidad Yo no sé Lo que tú vas a hacer Yo no sé Lo que tú vas a hacer Pero hoy Dios Te está diciendo Por esta palabra Mantente fiel Aunque vea Los gigantes Aunque vea La oposición Mantente fiel Aunque vea Lo que está Aleluya Imposiblemente Hasta tus ojos Que no se va a poder Mantente fiel Permaneció fiel Y los Aleluya A los 80 años Fiel Escucha Mantente fiel Y su promesa Y a Dios Aleluya Lo que Dios Decretó ¿Quién Te lo va a quitar? ¿Quién va a cancelar? No hay hombre No hay nadie En la tierra Que pueda Quitarte O cancelar Lo que Dios Te ha hablado Nadie Nadie Puede Tener Alta jerarquía Humanamente Pero por encima De un alto Está otro alto Como dice la Biblia Y por encima Del otro alto Está Dios ¿Quién te va a quitar Lo que te dijo El alto de alto? Nadie Ese monte Es mío Y nadie Me lo quitará Este monte Es tuyo ¿Quién Te lo quitará? Ese monte ¿Qué? No era cualquier monte Era el monte De Canadá Donde fluye Leche y miel Donde había frutos grandes No era cualquier monte Canaán Canaán Donde está la presencia Donde está la presencia De Dios Donde hay frutos espirituales Canaán Canaán Donde está la gloria De Dios ¿Quién te quitará? Mi alma Te adora Mi alma Te adora Mi alma Te adora La pregunta De esta noche ¿Quién Quitará Lo que Dios Te habló? Si tú Si tú Escucha bien Si tú no recibes Nada No es culpa De Dios Y no es culpa Del diablo Es culpa De usted mismo Porque Cristo pasaba Por un lugar Para hacer sanidades Y no hizo nada En ese lugar ¿Por qué dice la Biblia? Por falta De la incredulidad Y la Biblia dice Que la incredulidad Es que Pecado Levanta las manos Y dile Yo le creo a Dios Bueno Ponlo en el chat De ahí Para que el diablo Se endiable Yo le creo a Dios Ponlo en el chat Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Aunque la incredulidad Azote mi casa Yo le creo a Dios Aunque venga Samas Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo no sé Yo le creo a Dios Yo no sé Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo no sé tú Pero yo le creo a Dios Ponlo en el chat Yo le creo a Dios Aunque vea la oposición Ya Dios me habló Quien me quitará esa promesa Ese monte es mío Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Repite conmigo Yo le creo a Dios Si tú repites esto En el espíritu Va a sentir unción Si tú repites esto En el espíritu No repites Por repetirlo No repites esto Porque yo te lo digo No, no, no Yo quiero que tú Lo repites en el espíritu Samas Repítelo en el espíritu Alábalo No lo digas Porque yo te mando No Dile Donde quiera que esté Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Oye Dile lo del corazón Por favor Yo le creo a Dios Vamos, vamos Dile con pasión Para que tú veas Lo que va a suceder Dile con pasión Con entrega Que va a sentir un fuego Por favor Cierra tus ojos Y dile Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo no sé Yo le creo a Dios Es que estoy viendo La oposición Estoy viendo los gigantes Pero ¿sabes qué? Diablo Yo le creo a Dios Estoy viendo Que misión van para atrás O infierno Yo le creo a Dios Es que yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Solamente Créele Solamente Créele ¿Qué dijo Dios A Marta? Fue Oye No te ha dicho No te ha dicho Que si crees Verá mi gloria No te he dicho Que si tú crees Verá mi gloria Solamente Créeme Créeme Hoy Dios Esta palabra Te está diciendo Créeme Solamente Créeme Pedro Anduvo Por el agua Pero se hundió Porque se le fue La fe en ese momento Porque vio la ola Vio los vientos Y se hundió En el momento Le creyó a Cristo Pero cuando vio la posición Cuando vio la ola Empezó la humanidad A decir Te va a ahogar Te va a ahogar No le creó a Dios No le creyó a Dios Créele Créele a Dios Yo le creo a Dios Por encima de todo Yo le creo a Dios Yo le creo Yo le creo Habrá Habrá Dos o tres conmigo Ahora Habrá Tres conmigo Que digan Yo le creo a Dios No solamente No lo pongas Echadilo en el corazón Ay yo siento Gente llorando Gente lanzando Hablando lengua El diablo se equivocó Amén El infierno se equivocó El diablo se equivocó El quiso Ponerte la duda La incredulidad Pero hoy Dios Te está implantando Impartiendo Esa fin quebrantable ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí está el mar rojo En atrás está Faraón Pero que yo te vi Moisés Extiende la vara Extiende la vara Que es la vara La palabra Que es la vara La fe Créele Extiende la vara Moisés Aquí Dios está hablando Con un par de Moisés Que ven el faraón Que ven atrás Faraón Que ven atrás Faraón El mar rojo De frente imposible Aleluya Pero ¿sabes qué? Empezaron a aclamar Pero Dios dijo No, no, no No clame Es momento de marchar Hay momento de creerme Hay momento para aclamar Y hay momento de avanzar Esta noche Es momento Que tú le creas Alábalo Que tú le creas Yo le creo a Dios Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Qué está pasando aquí? Espíritu Santo Mi alma Adiós Espíritu Santo Esto es lo que el diablo odia Que el cielo se está abriendo Esto es lo que el infierno le incomoda Que tú estás sintiendo autoridad Que tú estás sintiendo autoridad Porque te di poder para atar y desatar En el cielo Y en la tierra Dios te dio autoridad Usa lo que Dios te dio Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo Se está moviendo acá Se está moviendo allá En la presencia En la presencia En la presencia De Dios Que te está implantando Esa fe Solamente Créele No escucha al enemigo Cierra tus oídos Cierra tus oídos Cierra tus oídos A Zambala Y a Tobía Ese muro se levanta Lo que diga Zambala No me importa Lo que diga Tobía Aunque digan que ese muro Se va a caer Aunque una zorra se meta Pues sabe que Dios me dijo que no Ese muro se va A terminar en 52 días Zambala Cállate la boca Tobía Cállate la boca Dios está conmigo El muro se levanta Con una mano a trabajo Pero con la otra Tengo la espada Porque en mi promesa Yo la voy a pelear Una fe que construye Una fe que construye Hay gente que hoy Se va a levantar Esta fe va a construir Hay Birmari Que está sucediendo En la presencia De Dios diciendo ¿Sabes qué? Zambala Te equivocaste Te metiste con Neemías Y Neemías Aunque ve la posición Neemías dice Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Oye Habrá Habrá Dos o tres Neemías Que digan Este muro se levanta Esto si ahora Dios mío Palabra para aquí Palabra para allá El Espíritu Santo Está tomando control Diciendo Basta ya Basta ya Basta ya Tomá Basta ya Hay mucho como Tomá Ver para creer No Tomá Basta ya Bienaventurado Lo que no vieron Y creyeron Eso dice la Biblia Eso dijo Cristo Bienaventurado Lo que no vieron Y creyeron Bienaventurado 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 ¿Quién viene aventurado? Tres veces feliz Aleluya Yo estoy feliz Porque aunque no lo vea Lo voy a recibir Que Espíritu Santo Está haciendo En esta noche Lo que Dios Te prometió ¿Quién te lo quitará? Ay Dios mío Te está sudando Aquí alábalo Por favor ¿Sabes qué amado? ¿Sabes qué amado? Hoy el Espíritu Santo Te está impartiendo Una autoridad Una autoridad No, no, no Te metiste con un mal doqueo Te metiste con un mal doqueo Amán quería Ahorcar a mal doqueo Y matar al pueblo Pastora Pero se metió Con un mal doqueo Y una estela Alábalo Estel Para ir donde el príncipe Donde el rey Tenía que ver Un tiempo específico Aquello tiempo Era un tiempo específico Pero ella dijo Si perezco que perezca Yo le creo a Dios Ay Dios mío Hay que interceder Por el pueblo de Judá Y ¿Sabes qué? Este no es mi tiempo Para yo presentarme Donde el rey Si muero que perezca Si perezco que perezca Pero ¿Sabes qué? Yo le creo a Dios Cuando ella entró El rey cogió el cetro Alábalo Hoy el rey Hoy mi alma Adora Dios Hoy Dios tiene el cetro Y lo pone en la cabeza Dime hija ¿Qué tú quieres que haga? Pues hoy Dios te dice Toma el cetro Te di la autoridad ¿Qué tú quieres que yo haga? ¡Woo! Hay más ejemplos bíblicos Hay más ejemplos bíblicos Si me meto por Job A Job le quitaron todo A Job le quitaron los hijos Se murieron el ganado Hasta enfermedad le dio Y la esposa le dio a Job Maldiza a tu Dios y muérete Y dio Job Verás de mujer Mujer Decidimos el bien El mal de Dios ¿Sabes qué? Jehová quitó Jehová dio Sea el nombre de Jehová bendito Yo le creo a Dios Y Job se mantuvo fiel Firme Y tres amigos Los tres amigos de Job Amigos como eso Yo no quiero Vieron a Job enfermo Y dijeron Es que Job ha pecado Tres amigos así sin visión Yo no quiero esos tres amigos Los tres amigos dijeron Es que Job está enfermo Porque Job ha pecado Y no sabían Que eso fue que Dios lo provocó Para darle por la cabeza al diablo Que todavía hay un Job recto Un Job que no iba a dudar Del poder de Dios Un Job que iba a decir ¿Sabes qué? Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo volverá ella Y del polvo Me levantará O sea que Job está diciendo El arrebatamiento De aquí yo me levantaré Mira para allá Job está diciendo Yo le creo a Dios Después de todo eso Dios le dijo Ora por tus amigos Esos amigos que dicen Están pasando por eso Porque pecó Están pasando No, no Es que no está pasando Porque pecó Es que Dios provocó eso Para multiplicar Las bendiciones a Job Oh, mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Y Dios le dio Las hijas más hermosas Después Le duplicó Triplicó No me acuerdo ahora Pero yo sé que Lo triplicó Lo triplicó Lo triplicó ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel Porque yo le creo a Dios Estos tres amigos míos Que me dijeron Que estoy pegando Yo voy a orar por ellos Y orando por ellos Fue restaurado A los que te critican Y están sin visión Ora por ellos Dios mío Es que la palabra Fluye y fluye Y fluye Porque cuando entramos Por ahí Por el túnel Del Espíritu Santo Es que el Espíritu Está hablando esta noche Diciendo Ya yo te prometí ¿Quién te va a quitar Lo que te di? No habrá penina No habrá penina Que quite esa bendición Ana Ana llorando Y penina diciendo Yo tengo más hijos Ana está estéril Y Ana dijo ¿Sabes qué? Me voy para Silo En Silo bebió En Silo comió Silo en el hebreo Significa qué? Silo en el hebreo Tranquilidad Se metió bajo la presencia Porque en la gloria de Dios Hay tranquilidad Hay paz O sea Ana dijo Yo le creo a Dios Estoy estéril Yo le creo a Dios Estoy estéril Pero soy fiel a Dios Penina me está haciendo Me está irritando Penina Me está diciendo Molestando Iban para la casa de Dios Y Penina Y Penina Y Penina gritando a Ana Yo tengo hijos Tú no Tú eres estéril Porque para aquellos tiempos Una mujer estéril Eso era como un juicio Era como una maldición Alábalo Pero ¿sabes qué? Ana se mantuvo Fiel Ana dijo Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Aunque Penina Me está haciendo la guerra Yo le creo a Dios Aunque Penina Me quiere ver estéril No, no Yo le creo a Dios Porque había promesas Se metió a oración Y vino aquel Elí, elí 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 le dijo Que esta mujer está borracha Mira para allá Es que hay gente sin visión Que tiene credenciales Y están carnú Alábalo Son líderes conciliares Son pastores Y están en la carne Y no sabían Que Ana estaba orando En el espíritu Yo no sé para dónde Cogió esto Dios mío Estoy sudando aquí Acá Rígima hace frío Estoy sudando hoy acá Yo le creo a Dios Y qué pasó Empezó a orar Y dijo Si tú me entregas un hijo Va a ser mío para siempre No Si tú me entregas un hijo Yo te lo dedicaré a ti Porque la promesa Que Dios te dio No es para ti Es para que se lo dedique A Dios Y qué pasó Cayó embarazada Ana La pregunta de quién fue ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel Y Samuel cumplió Tres ministerios Profeta Juez Y sacerdote Ahora Te pregunto Pregunto Repite conmigo Pregúntame Jesús Repite conmigo Pregúntame Jesús Te pregunto La Biblia Me habla De los hijos De Penina O la Biblia me habla Del hijo de Ana ¿De quién? La Biblia no me habla De los hijos de Penina La Biblia me habla Del hijo de Ana Llamado Samuel Samuel fue el que ungió El primer rey En Israel A Saúl Samuel fue el que ungió A David ¿Escucha esto? Mira la promesa Mira esa promesa Y dice la Biblia Que cuando Samuel Profetizaba O predicaba O decía una palabra Esa palabra no Caía en tierra Se cumplía Mira la promesa Que tenía Ana Cuando Penina Creyó que está ahí Ahí es que Dios Se metió Y Dios Le honró a Ana Por la fidelidad Y después Se lo entregó a Dios Y Samuel Samuel en el hebreo Significa Dios ha oído Escucha bien Samuel El nombre de Samuel En el hebreo Jehová Dios ha oído O Jehová oye O sea Hoy en esta noche Te estoy diciendo Que Jehová Te está escuchando Dios te está escuchando Aún cuando tú lloras Y no hablas Esas lágrimas Están hablando Aún si tú Como banana Dice que hablaba Consigo misma Y este Dios Está borracha No, no, no está borracha Es que está orando Porque está haciéndole fiel Y creyó a Dios Y salió Samuel Samuel un hombre de Dios O sea Esa promesa ¿Qué va a provocar en ti? Va a provocar unción Esa promesa ¿Qué va a provocar en ti? Aceite Esa promesa ¿Qué va a provocar? Va a provocar en ti Que el Espíritu Santo Te respalde Todo lo que tú hagas Samuel Unió al primer rey A Saúl y después David Esto está bueno ¿Por qué? Porque seguimos Por la palabra creer En la Biblia Está de ejemplo De creer Hay que creerle a Dios Dios me está hablando En este mensaje Dios me está hablando Y yo estoy cogiendo mi parte Porque a veces Viene la incredulidad Somos humanos Somos humanos Pero Dios dijo Créeme Ya yo te hablé Este fue el tema De esta hora Peticiones Ese chat está encendido Ahí al ábalo Yo no sé Ya Dios escuchó Sigue creyendo Que Él lo hará Dice mi hermano Aleson Rivera Pastora Norma Peruf Qué fuerte Amén pastora Te bendiga pastora Aleluya Amado Yo no sé Nati Sánchez Yo le creo a Dios Nati está bajo La presencia de Dios Ahí levantando Las manos Llorando Al ábalo Yo y santo Nati Esto está bueno Amado Yo no sé El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santa Ruiz Yo te bendiga tatuar El Espíritu Santo Está Aleluya Mi alma De la Dios Ministrando Diciendo ¿Sabes qué? Hoy es noche De bendición Hoy es noche De salvación Hoy es noche De milagros Hoy es noche De cumplimiento Hoy 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 Y Cristo Le dijo Que es en Jerusalén Esperando Esperando El Espíritu Santo ¿Sabes qué? Dios Cristo Le dijo A sus discípulos Que es en Jerusalén Esperando la promesa Y vino la promesa Porque se mantuvieron ¿Qué? Fiel Le creyeron Dice la historia Que fueron un montón De personas Miles Miles Y se estaban yendo Estaban desesperados Pero como Aproximadamente 120 personas Se quedaron Y esas 120 personas ¿Sabes qué? Recibieron Poder y fuego ¿Por qué? Porque le creyeron A Dios Esta noche Esta noche Alma mía Adora a Dios Quiero leer algo aquí Mira esto Mira esto Mira esto Esto está bueno Mira Mateo Mateo Capítulo 17 Yo voy a leer esta palabra Mateo Capítulo 17 Versículo 14 17 14 17 17 Escucha esto Mateo 17 17 Que voy para Georgia Bajo el fuego de Dios Yo no sé lo que Dios Va a hacer allá Pero estoy bajo la reverencia De Dios Mateo 17 17 Dice la Biblia Dice la Biblia Dice la Biblia En Mateo 17 17 Dice Respondió Jesús Y dijo Oh generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando He de soportar Traérmelo acá Había un muchacho Lunático Escucha bien Lunático Dice la Biblia Que cuando llegaron Al gentío Vino a él Un hombre Que se arrodilló Delante de Cristo Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es el lunático Y padece Muchísimo Porque muchas Veces Cae en el fuego Y muchas En el agua Y yo Escuchen Y le he Traído A tus discípulos Pero no Le han podido Sanar Los discípulos De Cristo No podían Sanar A este lunático Porque no Porque no Le creen A Dios No le creen A Cristo Y Cristo Le dijo A sus discípulos Mira como Cristo Le dijo A los discípulos Oh generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando He de soportar Traérmelo Acá Y reprendió Jesús El demonio El cual salió Del muchacho Y este Quedó sano Desde aquella hora Viniendo Entonces Los discípulos A Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué Nosotros No pudimos Echarlo Fuera? ¿Por qué No pudimos Echarlo Fuera? Jesús Le dijo Por vuestra Poca Fe Los discípulos Dieron ¿Por qué No pudimos Echarlo Para afuera? Y tú Sí Y Cristo Responde Rápido Cristo ¿Sabes por qué? Por vuestra Poca Fe Porque De cierto Os digo Que si tuviera Fe como un grano De mostaza Este tema Este tema Abarca un montón Un grano De mortaza Entonces se pone Ahora encendido Un grano De mostaza Escucha esto Diré A este monte Pásate De aquí Allá Y se pasará Y nada Será imposible Pero este Género No sale Sino con oración Y ayuno Tú le creas a Dios Esto es más que creer Hay que orar y ayunar Alábalo Creer Ayunando y orando Creer Ayunando y orando Creer Ayunando y orando Para ver promesas Hay que estar metido En el espíritu Para ver promesas La promesa no viene Tú estás Aleluya 24 En el Facebook Viendo novelas Viendo aquí Para allí Para allá La promesa viene Cuando Dios está viendo Tu parte Diciendo como Ana Ana está diciendo Tu parte Orando Llorando 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 Orando Y vino Samuel O sea La promesa viene Cuando tú Pones tu parte Tú haz lo posible Que Dios Se dedica A hacer Lo imposible Terminé Terminé El mensaje Terminé Las peticiones Mi hermano Por favor Esto está bueno Esto está bueno Mi alma te adora Gracias a mi pastora Que está aquí Aleluya Gozándonos Con nosotros El otro miércoles Estaría predicando Y estaba un poco enferma Pero el otro miércoles Se va a gozar con mi pastora Y mi pastor Aleluya Y está aún más que gozoso Amado Mi madre La petición Envíamela por aquí Esa está encendido Aleluya Muchas peticiones Amado Yo sé que Dios Dios hizo muchas cosas lindas Voy Voy a mencionar peticiones Porque si no hago esto Eso es una irresponsabilidad mía Si las personas tuvieron El tiempo de escribirlo Es por algo ¿Verdad que sí? Teresa Martínez Dice Dios lo bendiga Soy la hermana de Teresa Martínez Soy la hermana de Teresa Martínez Le pide la oración Al pueblo que oren por mi hija María Santo Escuche por la mamora María Santo El doctor dijo Que ella tiene cáncer Y ahorita dije de cáncer Y no había una petición Escuche El doctor dijo Que tenía cáncer En el páncreas Tienen oren por mi esposo El problema de la vejiga Ella Ella no conoce al Señor Oren por mi esposo Juan Martínez Tienen problemas Con los riñones El hígado Tampoco conoce al Señor Oren por mi hija María Santo Y Juan Martínez Ella es mi hija Esposo Desde delante Por mi Por la hermana Teresa Amén Vamos a estar orando Por esta petición En nombre de Jesús Amén Dice por aquí Mi pastora A orar por las peticiones Aleluya Yo voy a contestar Voy a leer todas las peticiones Y mi pastora Va a pasar aquí Y va a orar Por las peticiones Y ella también Va a despedirle este programa Bajo la unción de Dios Tengo por aquí Gliden Maltonado Jesús unía Póngame en su oración A Gliden Guerrero de Altísimo Yo te bendiga Elizabeth Rosario Elizabeth Rosario Parte de la congregación Yo te bendiga Elizabeth Rosario Yo te bendiga Lorenzana Rí Yo te bendiga Mi hermano Lorenzana Que bueno Gliden Yo te bendiga Yadira Figueroa Y oración por Javier Amén Elizabeth Rosario Dice Santo Joy Santo Yo bendiga Joy Yo bendiga al pueblo de Dios A mi hermano Bendiciones y saludos Desde Brookings, New York Tengo también por aquí Vismar Envíame todo lo que tenga por ahí Vamos a leerlo Uno a uno Porque Qué lindo Dios Qué lindo Dios Esto está bueno Párate Dios mío Tengo aquí dos más Amén Dice por aquí Yo te bendiga también A Anel Rivera Que está por ahí Dice por aquí Aleson Rivera Un abrazo de sus nietos Bendiga Aleson Te amamos Lori Está por ahí también Mi alma te adora Oración por William Que mañana va a ser intervenido Dice Ivón Maldonado Amén Marilyn Yo te bendiga mucho Elizabeth Rosario Amén Tengo por aquí también Anel Rivera Dice yo le creo a Dios Wanda Martínez Está por ahí Es por la fe De la que se espera La convicción De los que no se ven Esa es la fe Nati Sánchez Yo le creo a Dios Lourdes De escalera Yo le creo a Dios Lourdes Lourdes Amén Pastora Norma Pérez Te bendiga pastora Felicita Cristo te bendiga Felicita Te bendiga hermano Pido oración Por una petición especial Ediverto Ortiz Dice por aquí Josmesi Mosquera También pide oración Tengo también por aquí Alma mía De adora Señor Ajá Por aquí Dice por aquí Amén Bárbara Yo bendiga oración Por petición especial Amén Amado Cada petición Vamos a estar orando Hasta aquí mi parte Ya yo prediqué Ahora los micrófonos Con mi pastora Ella va a orar Por cada petición Esa petición de cáncer Se va en el nombre De Jesús El cáncer Por el poder de la palabra En el nombre de Cristo Se va Aleluya Esa Aleluya Cáncer Se va en el nombre De Jesús Aleluya Por cada petición Y así mi pastora Despide este hermoso Programa Donde dice cosas lindas Y cuando despide el programa Súbeme ese corazón Con el micrófono Mi pastora Aleluya Olga de Bruno Amén Aleluya Dios bendiga A cada uno de los hermanos Que se conectaron Aleluya Vamos a estar orando En esta noche Por cada una De esas peticiones Dios se ha glorificado De una forma Poderosa Se ha sentido La presencia De Dios Así que Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Aleluya Si Dios te lo dio ¿Quién te lo quitará? Lo único Tenemos que cerrarle Los oídos Al enemigo Para que no escuche Y no dejes que Dios No dejes que el enemigo Te quite tu promesa Aleluya Así que Te dejamos con esta palabra Que predicó el evangelista Aleluya Donde es este tiempo Donde se necesita Esa palabra Porque el enemigo Sabe que le queda Poco tiempo Y él quiere Quitarte la fe Aleluya Y quitar la promesa Que Dios ha dado Sobre ti Y sobre tu familia Pero gloria a Dios Que tenemos Un Dios Aleluya Que ya plantó bandera Por nosotros Y nos ha entregado La victoria Así que vamos a estar Orando en esta noche Aleluya Y conectémonos Cada uno De los que estamos Aquí conectados Conectate ahí Donde tú estás Y cierra tus ojos Levanta tus manos Y yo Nosotros no sabemos Pero hay alguien Aleluya Va el Señor Aleluya Y yo sé que tiene Tu mirada puesta Sobre ti Y sobre su situación Y te dice Créele a Dios Que vas a ver La promesa Créele a Dios Que vas a ver La sanidad Aleluya Créele a Dios Que vas a ver Tu familia libertada Por el poder de Dios Créele a Dios Que va a ver Tu familia Tu matrimonio Restaurado Aleluya Créele a Dios Que ese cáncer Va a ser sanado Por el poder De Dios Oh Padre Te adoramos Te glorificamos Venimos delante De tu presencia Dios mío Dándote gracias Primero que nada Por esta palabra Dios mío Y que tú has traído Sobre nuestras vidas Y a cada oyente Dios mío Que está aquí conectado Por esta emisora Impactando al mundo Impactando la vida Dios mío Y que todavía Hay un Dios De poder Que todavía Hay un Dios De milagro Y rabai Que amansuja Gloria a Dios Por estas emisoras Dios mío Y que todavía Se levantan Dios mío Que no tiene Nada imposible Para transmitir Esta palabra Tuya de poder Para transmitir Esta palabra Tuya de autor Y rabai Que amansuja Aleluya Padre Padre Mira cada una De estas peticiones Mira Dios mío Padre Esta hermana Amiga Que tiene cáncer Dios mío Declaramos Sanidad Sobre ella Declaramos Sanidad Dios mío Para que los ojos De los ciegos De los ciegos Vean Que todavía Hay un Dios De poder Que todavía Hay un Dios De milagro Aleluya Dios mío Padre Ese joven Que van a entrar A esa sala De operación Dios mío No son los médicos Los que lo operan El que lo opera Eres tú Dios mío El que lo opera Eres tú Padre Declaramos Sanidad Tú remueves Todo lo que tengas Que remover Dios mío Lo creemos Lo creemos Lo creemos Dios mío Oh Padre Dios mío En el nombre Tuyo Poderoso Padre Mi hermano Glide Mi hermana Elizabeth Dios mío Bendícelos Dios mío Padre Y llénalos Cada día Más De tu presencia Dios mío Oh Santo Mi hermano Javier Dios mío Oh pedimos Algo poderoso Para su vida Dios mío Padre Oh en el nombre Tuyo Poderoso Padre En tu nombre Revelatela Javier Dios mío Padre En sus sueños Dios mío Pedimos Un toque Del poder Tuyo Para la vida De él Señor amado Sabemos Que él Dios mío Te adora Sabemos Que Sobre su familia Dios mío Oh Padre Cada vida Dios mío Ay Santo Ay Santo Y rabai Que amanzo Padre Cada vida Dios mío En este momento Padre Que se sienta Estada Dios mío Que esté Atada Dios mío Padre Y que el enemigo Este controlando Su mente Controlando Sus sentimientos Su corazón Dios mío Reprendemos Toda cadena Dios mío En este momento Oh reprendemos Toda cadena En el nombre Y rabababababai Y rabababai Se rompen Se rompen Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Mira ahí donde tú estás Levanta tu mano Levanta tu mano Y rabababai Levanta tu mano Declara tu liberación Y rabababai Alguien que te quiere tocar En este momento Hay alguien que quiere libertarte Y rabababai Que amanzo Aleluya Ay Santo Decláralo Declara tu libertad Se rompen cadenas Se rompen cadenas Se rompen cadenas Y rabababai En cadena de homosexualidad Dios mío En cadena de lesbianismo Y rabababai Oh Santo Declara tu libertad Decláralo Hay alguien que quiere libertarte Hay alguien que quiere libertarte Ay Santo El demonio de droga Dios mío Padre En el nombre tuyo Poderoso Oh Santo En tu nombre Dios mío Padre Que presencia de Dios Hay aquí Dios mío Aleluya Y rababai Que amanzo Oh Y rababai Que amai Aleluya Ay Aleluya Hay alguien ahí Escribiendo Aleluya El enemigo Me está Aleluya Controlando Mi mente Aleluya Ahí donde tú estás Aleluya Yo sé que Dios está hablando Y rabai Que amanzo Es que Dios no se equivoca Es que la palabra no puede ser perdida Y rabai Que amanzo Ahí donde tú estás Mujer Aleluya Levanta tus manos Levanta tus manos Abre tu boca Y di mi armador A Dios Aleluya Mi armador A Dios Aleluya Él está ahí libertándote Él está ahí libertándote Él está ahí libertándote Él está ahí tocándote Y rabai Hay poder 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 Y rabai Que amai Oh santo Aleluya Hoy es el día De tu liberación Oh mujer Hoy es el día De tu liberación Aleluya Y rabai Que amanzo Aleluya Oh santo 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 Hay santo Hay libertad En el espíritu Mujer Aleluya Oh santo Aleluya Y rabai Que amanzo Se rompen las cadenas Se equivocó El diablo Porque vas a ver Tu promesa Aleluya Oh y rabai Que amanzo En lo que está matando Tu mente Se fue en el nombre De Jesús Ahora eres libre Por el poder De Dios Aleluya Ahora eres libre Por el poder De Dios Aleluya En lo que el hombre No pudo libertarte Y rabai Que amanzo Ay santo Se equivocó Se equivocó Aleluya Se canceló Aleluya Se canceló Aleluya Sobre esta audiencia Se canceló Se canceló Se canceló Por el poder De Dios Averguía Y caibal Oh santo Ay santo Aleluya Poder de Dios Aleluya En el nombre Cristo vive Aleluya En el nombre De Jesús Aleluya Que lindo Que lindo es el Señor Aleluya Amado hermano Seguimos hacia adelante En el nombre De Jesús Aleluya Declarando nuestras promesas Aleluya Mi alma Laba Y paso el evangelista Por aquí Aleluya Porque esto está Para seguir Toda la noche Dios le bendiga Aleluya Dios Que lindo Que presencia linda Se siente Hay una presencia Poderosa En esta hora Aleluya Hay gente poniendo Ahí mira Soy libre Soy libre Soy libre Ané Rivera Ané libre Ané Mire Ivón Dice aquí Soy libre Por el poder de Dios Te estoy diciendo Somos libres Somos libres Se rompen las cadenas Ahí Ivón dice Soy libre Ané dice Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Cristo liberta Todavía Cristo liberta A la distancia Cristo liberta Ay yo escucho Cadenas Que se están rompiendo Se están rompiendo Cadenas En el nombre De Jesús Libre 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 Estamos libres Estamos libres Estamos libres Mira mira Sonia Toaza Soy libre Te lo estoy diciendo Eso es lo que el diablo Se enoja Cuando tú declaras Libertad Aleluya Dios escucha Ese clamor Y Dios te liberta De cualquier pensamiento Que el enemigo Quiere poner en tu mente En tu corazón Eso es Mira mira Elí Mejía Aramillo Soy libre Nada más decir Soy libre Somos libres Somos libres En el nombre De Jesús Somos libres Por el poder De Cristo Esto lo Ay Dios mío Esto parece vigilia Hoy alábalo Es que el diablo Está haciendo cosas lindas Amado Esta palabra es para ti Esta palabra provoca liberación Sanidad Provoca fe Hoy vas a salir Y te vas a acostar En pan Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo Jehová Tú me haces vivir confiado Tú te vas a acostar hoy Confiado en Dios Que Dios tiene todo Todo en sus manos Para la gloria Dice aquí Sonia Todas Por el poder de su sangre Somos libres Dice aquí Nati Sánchez Vigilia Que siga la vigilia Dice aquí Nati Sánchez Vamos a ver Vamos a ver pronto Aleluya Un viernes Vamos a meter en la vigilia Para hablar con Bill Mario Un viernes Estaremos Aleluya Desde Richmond Por una vigilia Para la gloria de Dios Aleluya Bueno Dios es buenísimo Amamos a Dios Gracias Por cada persona Que vieron esto en vivo Y los que van a ver Esto grabado Será de bendición Para tu vida Comparte este mensaje Comparte este mensaje Será de bendición Para las almas Para las vidas Para la gloria de Dios Y si Dios permite Que esto no ha venido Nos veremos El miércoles que viene A esta misma hora Por impactandoalmundo.com Oren por nosotros Ya que salimos el viernes Para Georgia Para tres días de campaña Es quinto aniversario Aleluya Déjame mencionar aquí Los pastores Aleluya Tengo por aquí La información rapidito Amado Este viernes salimos Para Georgia Que Dios haga cosas lindas Que Dios liberte Dios sane Dios salve las almas Dios ministra a su pueblo Aleluya Este es quinto aniversario La iglesia pentecostal Llamado a santidad Qué lindo Llamado a santidad Dice por aquí Le invitamos Pastores José Y Florida Martínez Le invitamos a celebrar Quinto aniversario Cinco años de aniversario Bajo el lema Cimiento sobre la roca Cimentado sobre la roca Tremendo lema Cimentado sobre la roca Viernes, sábado Y domingo Domingo a las 10 de la mañana Aleluya De febrero Ahora Donde en Columbus, Georgia Aleluya Cualquier número Información 706-315-0950 Ahí estaremos Estos tres días En Georgia Llevando la palabra Del Señor Lo haré por nosotros Que el Señor Haga cosas lindas Como Él sabe hacer Y que nos ministre También a nosotros Aleluya Saludamos Y nos veremos Nos veremos Si Cristo nos ha venido En Georgia Estos tres días Será de bendición Donde Dios hará Cosas poderosas Y saldremos Verdad Nutridos por la palabra Y después nos veremos El miércoles Que entra Que la pastora y el pastor Tendrán el mensaje Aleluya El miércoles que entra Mis pastores Estarán predicando por aquí Aleluya Para la gloria de Dios Súbeme ese coro Vilmari Súbeme ese coro Ese mismo coro Que te puso Ese monte mío Súbemelo Ponlo desde el principio Desde el principio Hay gente que quiere estar En vigilia Pues mire Este corazo Es para vigilia también Alábalo Pon ese coro Al principio Vilmari Ese monte mío Aleluya Que hoy Aleluya Dios hizo cosas lindas Poderosas Aleluya Tengo por aquí Espérate A Abigail A Abigail Mato Y te bendiga Oración por mi madre Por sanidad Y vuelva Y se reconcilie con el Señor E hijo Y por salvación Y matrimonio Abigail Un mensaje que llegó Ahora mismo Ahora lo vive Y madre Aleluya Le damos la gloria A Dios Aleluya Súbeme ese coro Repite conmigo Por favor Repite conmigo Porque somos Eso no se escuchó Ni aquí Porque somos Vaso De barro Para que la excelencia Del poder Sea Sea De Dios Y no De nosotros En el nombre De Jesús Amén La gloria De Dios Y recuerde Porque tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Este fue el programa Te estoy llamando Con el evangelista Jesús Nieves Para invitaciones O para la oración Llámenos Al 787-548-7856 Los esperamos La próxima semana A la misma hora Y por esta estación En otra edición De su programa Te estoy llamando Con el evangelista Jesús Nieves Que la paz de Dios Reine en vuestros corazones Las expresiones vertidas En el programa Que acaba de finalizar No representan Necesariamente El sentir De tu emisora Impactando al mundo De sus auspiciadores Y empleados Mantenga la sintonía Para que disfrutes De la excelente Programación De tu emisora Impactando al mundo Llinando tu vida Y tu alma Con la poderosa Palabra de Dios